¿Qué tienes, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué tienes? Ando bien triste, güey. Ya uno de mis propuestos años nuevo ya le di en la madre, mis santos. Prometí no tomar el 2024 y mira. Ya no tomando, güey. Nada más duró bien poquito, güey. Qué triste estoy, güey. No manches, güey. Ya me gané el 2024, güey. Qué triste, güey. Qué triste. Ya acabé con mi primer propósito de año nuevo. ¿No te imaginas la tristeza, güey? No te la imaginas, güey. Ah, no mames. Qué pinche rica tristeza. ¿Qué vamos, la sabanita? ¿Qué tranza? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a recorrer esta calle que es la calle de las Micheladas. La calle es Manuela Medina y tiene todo el ambiente ahí, May. Porque tú nada más vas caminando y te vas a topar con todos los negocios de Micheladas que hay por acá. Y se dice que todas están bien perronas. Así que vamos a arrancarle en este recorrido en la calle de la Michelada aquí en Manuela Medina, May. Estaba yo ahí, ya ves que estás luego inmiendo, ¿no? Y ahora, pues ahí yo, medio incomodillo y luego aquí al lado un don en el Seas. Y como que el don me dio, yo lo vi y... no sé, como que hay algo ahí que... y acá entrenos, ¿a qué entrenos? Si tenemos mejores chistes que este... Hacer del baño después de la acción es primordial. Mis Mays, pues ya le vamos a empezar a dar con este primer negocio en esta que es la calle de las Micheladas. Arrancamos aquí, donde venden azulitos y cerillitos, mis Mays. Pues la neta, siento que si me chingo un azulito voy a empezar con un nivel muy alto y hay que dosificarlos, hay que dosificar este pedo porque si no vamos a terminar hasta atrás. Y saben que uno es bien responsable y no nos gusta terminar así, mis Mays. Y pues vamos a elegir aquí, yo creo, el cerillito. Un fósforo, un rico y deliciosos fósforo para empezar tranquilones esta tarde de viernes. Y pues vamos a ver aquí quién despacha. ¿Ya hay servicio? ¿Se vale un cerillito? Sí. ¿De Victoria? Mis santos, aquí en este negocio se la saben completamente. Como aquí toda la banda venimos a ponernos hasta el culo, también tienen aquí el detalle para la dama, ¿no? Para que llegues hasta la madre y te reciban con las puertas abiertas de mira mi amor. Aunque yo esté hasta atrás, siempre pienso en ti. Muchas gracias, comadre. No, de nada. Aquí echan el escarcheo con ajonjolí. Así es. Tu limoncito. Es la receta de la casa clásico Cerilla, mis Mays, con el que vamos a arrancar esta tarde. ¿Le puedo decir a la bandita más o menos dónde te pones, a qué altura te pones para que vengan aquí por su cerillito? Claro, estamos de viernes, sábado y domingo de 2 a 8 de la noche. Ah, huevo, horario más familiar, ¿no? Que ya después de las 8 se ponen bien impertinentes la banda, ¿va? Ya, ya que se vayan a atrás, a seguirlo a otro lado. El cerillito tiene un costo de 40 pesos. Escuchen esto, escuchen este sonido tan placentero. Aquí tiene su escarchadito, mis Mays, su ajonjolí y su limoncito para acompañar. Vamos a darle así. Ah, no manches. Qué rico cayó, mi May, ¿eh? Qué rico, y esto, la verdad, el escarchado está bien chido, güey. Espesito, como debe ser, no se te escurra acá en todo el vaso. Porque luego eso sí pasa, ¿no? Con el azulito, con la micha. Aquí ya le vas tomando la mitad, ya cuando te das cuenta ya está toda tu mano embarrada de escarchadito, ¿no? Este se ve bien. Mira, un escarchado sólido, perrón. Yo casi no soy de poner la conjonía de las michas, pero esta me cayó chido, ¿eh? Pues este es el primero de varios negocios que recorreremos aquí, en esta que yo utilicé como la calle de las micheladas. Ya tenía rato queriendo hacer este recorrido, mi May, porque siempre se ven hartos puestos con varias banditas ahí pasándola a todo dar. Siempre que yo iba pasando en el carro me imaginaba ese TikTok de quisiera ser uno de ellos. Y ahorita, gracias a Dios, estamos siendo uno de ellos. Mira, ajale, qué chulada, mi May. Yo creo que este escarchado siempre dura para otras tres, cuatro biches, ¿eh? Mis May, ya con la caminatita que hicimos, pues ya nos dio más sed, ¿no? Y creo que llegamos al lugar indicado. Estas micheladas que van a más equisitar todo el ambiente, mis May. Y un ambiente de micheladas muy particular porque no hay nada de música. Aquí se vienen a platicar, mis May. Aquí se toma como los señores, como los humanos, nada de poner música, nada de tomar pausas. Aquí nada más vienen a platicar, a verse a los ojos y a mamarse. Vamos aquí a ver qué tal están estas micheladitas que se dice que son de las mejores de aquí del barrio. ¿Quién despacha aquí, patrón? El buen Paquito. A huevo, Paquito. ¿Qué va a ser? Pues una micheladona. La mejor que hago yo, jugana que la mato. Ah, es la chida de la receta del Paquito. Vean, ¿para qué le muevo? De vivos muertos. Arriba la mato. ¿Saben que la banda de acá, de Cuape, de todos los alrededores, son bien águilas, bien americanistas, ¿no? ¿Y de qué chelas tienen, mi Paquito? Corona, Victoria, Lyon, modelo especial, negra, modelo y 2X. Ah, cabrón, hay de todas. Ya tiene rato que no me he hecho una leoncita. ¿Ya están en peligro de extinción esas, va, patrón? A ver una leoncita, a ver qué tal me cae. Acá no hay maquina. La que quieren hoy. No me digas, no me digas. Mira, esos borrachos se acabaron todas las leones. Pues ya se acabaron, es que son las chidas, ¿no? La leoncita es la chida, el mayagüevo. Negra, Victoria, corona. Es una coronita, sí, la clásica, ¿no? No es peda, es lo más rico que te puedas imaginar. Hasta que llegues a la chela, más, más, cuando abras los ojos, te falta, te falta, te falta, te falta, te falta, por ahí es. Ahí está, ahí es. ¿Dónde llegaste? No, manches, Paquito. A ver. Soy Paquito, no soy Paquito. Van a dar un abrazo al Paquito, güey, no manches. Dicho Paquito, güey. Me guisas. Me guisas mejor que mi jefecita santa, dicho Paquito, güey. Tengo cinco, imagínate. A huevo, ¿hay algo que le quieras decir a La Habana ahí, Paquito? Soy Paquito y me hago travesuras. No, cómo no, mira, cómo no, Paquito, eh. A huevo, ahorita vamos a echarnos esta y ya vamos a ver si se nos calienta el hocico y vamos por la segunda dosis, ¿no? Aquí hasta las nueve de la noche. Eso es todo, ¿eh? De diez a nueve, de sol a sol, ¿no? Y yo no quiero tomar tanto, güey. Yo dije, nada, voy a tomar una para el video y ya está ahí. Pero llega la bandita, mi mai. Y me llame, te dije, tío, aquí el regalo de esta, no manches, güey. Y luego está bien, bien perra fría, mi mai. No, no, no puede así, güey. ¡Cámara, mi mai! No podemos despreciarles la chelita, no, ni modo que no me la chinga, me va a castigar Dios. Pero primero, lo primero, vamos a verla aquí a la que nos preparó, el buen Paquito. A ver, toma luna para el video, güey. Ya no quiero tomar, güey, pero somos profesionales, ¿no, mi santos? Ni pedo, güey. Ay, güey, ay, qué profesional soy, güey, no mames, güey. ¿Otra? ¿Tienes otra más? ¿Otra más? Con gusto, güey, güey. Mis mai, si le quieren caer aquí a las micheladas del Paquito, están esta que me preparó, el guiso especial de la casa. Está a 110 pechereques, mi mai. Y si la quieres nada más con sal y limón, está a 100 baritos. Llevo buen precio, buen precio de micheladita. Y la verdad, el ambiente está de poca madre. Aquí toda la banda se ve que se ha todo dar. Hasta ahorita no se ven malacopas, ¿eh? No hay malacopas a la vista. Y pues yo voy a ser el primero. Voy a ser el primero que se desconecta aquí, güey. De aquí va a salir el primer caguamazo para el piso, güey. Para ver acá quién le va a brincar, ¿no? Saludcita, mi mai. Nada más, este güey está bien a gusto aquí, mi mai. Aquí abajo del árbol, donde posiblemente se han miado más de 100 cabrones, güey. Aquí está recargadito mi canal, ¿a poco no, güey? Chulo. ¿A poco no? El árbol de la vida. El árbol de la vida, ya. ¿Qué tan cliente eres aquí de las micheladas, padrinote? No, pues frecuente. ¿Sí? ¿Eres de qué? ¿De los que le caen los tres días o nada más uno a la semana o cada cuándo le caes? No, pues uno a la semana. Uno a la semanita, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Vienes del jale, güey, o nada más saliste aquí? Del jale, del jale. ¿De dónde doy chambeas, patrón? Pues por aquí cerca. A huevo. Y pues ya cuando vienes de regreso a la casa, ya dices, no, pues aquí se ve, se ve el ambiente chido, ¿no? Y se prestan unas banqueteras. ¿A poco no, padrinote? Acá entrenando, mi mai, ¿cuánto es lo que te cabe de micheladitas, mi mai? ¿Cuántas micheladas te puedes chingar aquí y ya saliendo pedón, güey? Yo creo que tres y ya. ¿Con tres anda uno chido, va? Porque luego mi banda cabien parada de culo que dice, no, ya me chingo un cartón, güey. Acá, no, no manches, güey, puro choro, ¿no, güey? Yo digo que la medida del ser humano es de tres a cinco que guamitas. Nada más. Ya con eso regresan hablando pura mamada, mi mai, ¿a poco no? ¿A poco no, mi mai? ¿De qué hora, qué hora, más o menos, a lo que le caes aquí, güey? ¿Cuál es la hora chida que dices, que le recomiendas a la banda venir? Después de las cinco, de las cinco, de las ocho, de las ocho. ¿Cuándo va bajando el solecito, de cinco a ocho, cinco a nueve? Sí, más o menos. A huevo, padrínate. Eso es todo, Maxalucita, ¿qué vamos a seguir paqueteándole? Igual. A huevo, padrínate, una chulada de miches. Y a unos pequeños pasos de las micheladas Don Robert, ya os dijeron que se llaman Don Robert las micheladas ahí donde atiende el paquito, están aquí este otro negocio de miches que ya tiene acá su musiquita, ya más sabroso, el mero perreo, y vamos a ver si todavía hay. ¿Todavía alcanzamos, mi mai? Micheladas de la Diagonal, ¿eh, papi? Las de la Diagonal. Las número uno desde diez años, desde 1999, papá. Ah, entonces ya son más años, mi mai, ¿eh? Ya son varios, güey. Aquí estamos, ¿eh? Eso es todo, padrino. Y seguimos bufando. ¿Y cuál es la receta de la casa? ¿Tú las preparas? No, pues esa receta no te la puedo dar. No, pero ¿tú las preparas? Papi. Páralos, échannos una, la receta de la casa, échannos la chida. La que tú, veas que es la chida. Aquí yo me voy a dejar llevar por la receta que era la original, ¿no? La receta del negocio, güey. Porque yo siempre acostumbro nada más escarchadito. ¿Mande? Poquitito, con poquitillo nada más, para que le dé sabor. A ver, se me está calentando el hocico, ¿eh? La neta, para que no se engañe, ya se me manda calentando el hocico. Y en mis planes no está enfriarlo, mi mai. Hay que seguirlo manteniendo así. Mi mai, ya andamos aquí en la Chévez de La Diagonal. Y aquí ya vimos que nos atendieron con el escarchado doble, el escarchado campechano. De un lado tenemos el de manguito y del otro lado el clásico, ¿no? El clásico de chamoy. No manches, güey. Aquí, esta tierra cercana a Cuapa, a sus alrededores, son muy de usar el ajonjolí. Yo casi no soy de echarle ajonjolí a mi escarchado. El ajonjolí va con el mole, mi mai. No va con la chela. Va con el mole, con el bolillo, con otras cosas, pero con la chela casi no se me hace. Pero ahorita, mi mai, ya andamos centrados, ya picados. Ya sería vanidad quitarle el ajonjolí. Hay que adaptarnos a lo que nos trae la vida, mis mai, ¿no? Y si la vida nos trajo esta michelada, hay que entrarle una vez. A huevos. ¿Andas pisteando casi, no, güey? No. No pisteo, pero... Sí, casi no pisteas, güey. Mi carnal, aquí anda jurado. Ya lleva 10 años jurado, güey. ¿Qué tal vas, mi mai? Ahí, pues. ¿Qué tal andamos? Jugando a baraja. Ah, sí, güey. Ya te trajiste las cartas. Este güey es de los que te hace trampa, güey. Veas que nada, se va perdiendo y ya se va con todo y cartas. ¿A poco no, mi mai? A ver qué juego traes. A ver qué juego traes. A ver si traes juego. A ver si es cierto, a ver si es cierto. Lo voy a enseñar aquí a la cámara, a la discreción, mira. Si quieres, agárrame la micha, agárrame la micha y tómale, si quieres. Ah, no, no. Tómale. Tómale, tómale, mi mai. No me gusta porque... A ver, mira. A ver, vamos a darle aquí. No, pues ahí trae más o menos, eh. No, güey, yo creo que sí. Mejor échate. ¿Cómo ha estado? Échate a correr con las cartas porque no traes mucho juego, mi mai. Ahí se rescata, ¿no? Si es hábil, la va a rescatar. ¿Me vas a subir? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir en el video, Nen? A huevo. A huevo. Sí, sí, güey. ¿Al pedo o qué? No, al contrario, mi mai. Queremos que salgas acá con nosotros, güey. ¿Dónde es? Aquí, mira. Estas son las dos cámaras. Ahí están las dos cámaras. Hay unas palabras que nos quieras decir aquí para la banda, güey. Un consejo para los chavos. Dile un consejo a los chavos que nos están viendo, güey. No se droguen. Ahí está, güey. No se droguen, güey. Si se drogan, van a estar como yo. A huevo, padre. ¿Cómo ha estado, güey? Chido, güey. O sea, aquí he hecho una micheladita, padre. ¿Eh? ¿Tú qué tomas? ¿Litras a micheladitas? ¿Eres más de pombo o qué? Oye, ¿qué tal? Este, ¿y qué hacemos en este video? Pues nada más venimos a mamarnos, güey, de lo que trata este video. Tomar, güey, chupar. Y a ver qué Dios dice, güey. ¿Y qué chupas? Pues, si te digo. ¡Ahhh! ¡Mamaste! A huevo, güey, güey. A huevo. A huevo. Aquí andamos con mi carnalito, el pollo, el de las micheladas. De aquí, de La Diagonal, papá, ¿eh? ¿Ya tienes varios años de experiencia, mi, may? Diez añitos, papi, nos respaldan. A huevo. Desde 1999 estamos, papá, ¿eh? Padrino, a huevo. ¿Y qué tal se pone acá el ambiente, güey? Realmente tranquilo y un buen ambiente, papi. A huevo, como que sí. Es lo que he visto en todas estas micheles, güey, como que ahí van a relajar, ¿no? Relajada, relajada. Aquí estamos. Eso es todo, mi, may. Desde el inicio, aquí estamos, papá. A huevo, papá. ¿Y qué es lo que le puedes ofrecer a la banda aquí de micheladas y qué más hay, güey? Pues vénganse a las micheladas de La Diagonal. Tenemos promociones desde los jueves. Metemos buen tequila, papá. Ah, jale. Un tequila rico. Este, azulitos y micheladas de camarón, papá. Y les hacemos una buena promoción, papá. A huevo, y may. Entonces, tú eres de los que están desde los jueves, güey. Sí, papi. ¿Y cuál es la promoción del jueves para que venga la bandita? Porque nos sigue un chingo de banda bien pedota, güey. Pues si les vas a hacer una buena promoción de jueves, aquí los vas a tener, güey. Pues, ¿qué quieren? En tequilas, pues les pongo tres tequilas por 180. Ah, cabrón. Tres azulitos por 160. Y dos micheladas por 150 los jueves, papá. Ah, no, no. Pues sí, hasta me dan ganas de venir el jueves, mi mamá, ¿eh? Ya, si piden de camarón, pues les regalo una charola a partir de dos micheladas de camarón. Les pongo las micheladas de ostiones, papá. Ah, también tienes acá de micheladas de camarón, mi mamá. Chuladas, sí. ¿Y esas las tienes todos los días o nada más ciertos días de la semana? Viernes y sábados, nada más, papá. Las micheladas de La Diagonal con el buen pollo, la buena bandota y las micheladas bien frías, mi mamá. Bien perras frías, ¿no? Arriba la América, papá. Y arriba, y arriba, y más de huevo, papá, ¿eh? Mis mays, aquí la fiesta sigue en esta calle de La Michelada. Aquí después de las micheladas del pollo, directito, miren, nada más. ¿A poco no, mi may? Nada más te das la vuelta, avanzas unos pasos y aquí están otras micheladas, güey. Ahí se ven dos carnales que están bien a gusto. Vamos a alcanzarlo y hacerles compañía, ¿no? Aquí en este negocio que también se ve bastante bien. Uh, también se ve que hay azulitos, güey. Esta calle es perfecta, mi may. Estamos en el mero paraíso, mi mays. Afortunado la banda que hay por aquí, que nada más de unos pasos y se encuentra un negocio de micheladas y azulitos. Vamos a cruzarnos aquí, mi may. Aquí mis carnales se fueron de pinta, ya los andamos grabando, ¿va, mi may? Disculpen, ahí les ensuramos la cara, mi may. ¿Cómo andamos? Ah, jala, aquí tiene la carta mi carnal más fresón, ¿eh? Empresa chida a color, mi may. Se impresiona a color, güey. La enmicada, la clásica enmicada. Aquí tiene la de limón y sal en 85 pechereques, la de Clamato en 90, la cubana en 90 y la combinada en 95 pechereques. También tiene aquí azulitos, el ultravioleta, pantera rosa, blue hawaii, red velvet, ahí es mora azul. No, aquí tiene todo lo chido, mi may, ¿eh? Y todos andan de los 85 a los 100 pechereques y mojitos de a 95 baros. ¿Qué pedimos aquí? ¿Qué quiere mi profe? Este recorrido de micheladas, yo voy a salir con una micheladita, una limón y sal, una clásica. Mira, aquí es la primer cheve que nos echamos de sin escarchado de ajonjolí, mi may. Aquí hay una michelada más convencional que, para ser sinceros, a mí me gusta más este escarchado, con puro tajín, puro agua, estoy saboreando, me da la imagen, se me está haciendo agua el hocico. Puro tajín, limoncito y sal en el interior, la michelada clásica, ¿no? Ya lo demás es vanidad, los ingredientes extras que le he hecho ya es vanidad. Déjale, damos aquí su bojito al PAPS, pero hay que probarla antes para que no le haga daño a mi compa. Primero tengo que ver, a ver qué tal está, para que mi carnal... Sí, sí está bien, está aprobada para que la pruebe. Mírenme, mi profe, ahí está. Ah, jale, ¿eh? ¿Qué tal? Sabe a jugo verde, ¿va, jefe? Hasta tiene menta, pero usted que tiene problemas en el hígado, jefe. Ya también le caiga a toda madre un shotcito de menta, ¿no, patrón? Saludcita a mi, saludcita a mi profe. Vamos a darle, pinche Oscar ya tenía como tres meses que no nos acompañaba un video. Nada, le dijimos, vamos a las micheladas, una calle de las micheladas. Viva hasta la carretera México-Querétaro, no sé cómo le hizo para llegar en media hora el cabrón aquí. Pero aquí estamos, mi Oscar, muchas gracias por acompañarnos en este dolor y vamos a darle. Ah, no me chingues, mis santos queridos, me cayó esta michelada, ¿eh? Yo creo que, este, todas, la neta, todas las recetas de aquí están muy chidas. Eso es lo bueno, güey, de ir catando micheladas, de ir probando de distintos negocios, porque cada quien tiene su receta y yo soy más, yo congenio más con esta receta convencional, mi madre, ¿no? Puro chamoy, tajincito, sal de limón y no manches, me está cayendo a toda madre. Ay, güey, déjale, doy otro traguito y pues creo que ahorita ya se prendió el cerro, mis santos, ¿eh? Mis santitos, a vos como la vas a despreciar, a vos como la vas a despreciar, mi madre, no me hagas eso, güey. No manches, mis santos, aquí la van desde poca madre, güey, nos trajeron tragos gratis, güey. Sí, ya estamos bien mamados con las micheladas y todavía llega un carnalito, güey. Yo digo que fue Diosito, güey, fue un enviado de Diosito que dijo, mira, carnal, llevo que nada más estás mamándote, ahí te va una mazorca, güey, un elotito con su mayonesa, su queso y su chile, güey, para que se dé el bajón, mi mai. No, güey, qué chulada, ¿eh? Aquí ya, ¿cuándo nos vamos a ir si nos consienten tanto, mi mai? Creo que ya es momento de seguirle, mis santos, porque ya está oscureciendo, güey, ya está anocheciendo un poco y, pues, si no me equivoco, falta un puesto de micheladas más. Vamos a seguirle caminando para llevarle aquí a toda la bandita el recorrido que conozcan todos y cada uno de los negocios de micheladas que hay aquí en Manuela, ¿cómo se llama, Manuela qué? Manuela Medina, sí, creo Medina, si no hay, googleenle también, no chinguen, güey, también quieren que todos les haga uno, no mamen, güey, ya relájense. ¡A huevo! ¡A huevo, patrón! ¡Eso es todo, mi mai! ¡A huevo! En ese momento incómodo, pero hay que seguirle incomodando, de que ya no está avanzando, mira, ya no vas a ver ni qué decir. ¡Eso es todo, patrón! ¡A huevo, patrón, eso es todo! ¡A huevo, puro ACM8, culoacán! Pero así pasa, ¿no? Que saludas a tu bala y te toque el alto. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo van? ¿Está todo chido? ¡A huevo, güey! Ya te toca el alto y luego ya nada, lo volteas a ver. ¡No, manches, qué ricas están aquí las miches, miches las deli, mi mai! Aquí están exactamente en la entrada de esta unidad, miches las deli, que aparte de las miches, ya les enseñamos toda la carta, tiene mojitos, tiene distintos tragos fresones, todo está de 80 a 100 baros, un gran lugar, ¿eh? Pero ese no es el último que vamos a ver aquí. Acompáñennos y sigamos disfrutando de la calle de las micheladas. Un video de este canal igual terminó en peda, güey. ¿Cuánto disfruto de este tipo de videos, mis mais? Ya se va a tener este canal, que nos sigue mucha banda teporocha, ya tenía mucho que hablar, hacíamos algo así de micheladas. Y hoy le estamos dando gusto a toda esa bandita que nos ve. Y pues ya vamos a probar una de las últimas micheladas que está aquí. Unos traguitos más que hay de este lado, güey. Y la neta yo ya me ando mirando, mi mai. Ya ando a punto de echar una firma en la calle, pero ahorita vamos a ver dónde nos dan la oportunidad. Y pues terminar, terminar este video en la calle de las micheladas, mi mai. Les recomendamos que si ustedes vienen a hacer este mismo recorrido, vengan con la supervisión de un adulto y que vengan bien miados, bien tragados. Y con tiempo, mi mai, ¿no? Porque esto te quita bastante tiempo si quieres hacer el recorrido como Dios manda. Ahorita ya se nos está agarrando la noche, pero eso no impide que sigamos trabajando, mi mai, ¿no? Aquí saben que uno trabaja hasta que se acabe el video, mi mai. Aunque sea oscuras, aquí les vamos a seguir llevando este recorrido. Y pues vamos para allá. Acompáñenme, mis santos, a este que es el último negocio de micheladas. A ver qué tal nos va. Disculpe, ese mai. Disculpe si ya empiezo a caminar medio chueco. Es la cámara de que el santo ya anda bien pedo, ya no empieza a grabar bien, no soy yo. Yo sigo caminando, hermanos, que el santo ya me graba medio chueco. Yo sigo a todo dar. Si los podemos grabar o se fueron de pinta. Güey, güey, güey. Eso es todo, eso es todo. ¿Está bien micheladitas, padre? Iztaparrasta, ahí estamos, Iztaparrasta, mi mai. ¿Qué hay, mi mai? Tenemos micheladas, azulitos, mojitos. Uf. No, una micheladita para seguir en la misma línea, ¿no? Una micheladita. ¿De qué chela tiene mi mai? Victoria Navasadita. No, es que échame esa. Como me hubieras dicho, me la iba a chingar, ¿no? ¿Para qué la hago al pendejo, no? Ya con la vi que me la tomo, ¿cómo no? Esta micheladita con su escarchado clásico, limón y sal en el interior y con polvito de Miguelito, mi mai. Ájale, vamos a entrarle, pero... A mí me gustan las micheladas que no te caciquean, ¿eh? Que te dan tu vaso lleno y además sirven el traguito extra, güey. Para que te lo eches así. Directito, mi mai, directito del frasco. Ay, güey, a esta altura ya me tengo que sostener del negocio, güey. Ya me tengo que sostener del negocio para que no me gane el peso, güey, de mi propio ser, güey. Uf, qué rico, qué rico este recorrido. Qué bien empezar el año con unas micheladas. Mis santos, no sé si lo recuerdas, pero el 2022 lo arrancamos con un video en La Jalpita La Bella, catando todas las micheladas de allá del barrio. Nos pusimos un pedón bien crazy que ya hemos contado, hay varias historias. En la que ustedes vieron un video, pero acabando el video pasaron muchas cosas, pues, harto entretenidas. Y también hasta accidentes hubo. Una noche para el recuerdo quedó aquel enero del 2022 y hoy parece que será lo mismo. Y gracias a esa peda empezamos con el pie derecho del año y el 2022 fue un gran año. Y creo que este va a empezar todavía mejor, mi mai, ¿eh? Aquí yo nada más neta me estoy empedando para llevarles aquí el mejor video para ustedes. No es que yo quiera ya, yo ya no quiero seguir bebiendo, pero lo hago para ustedes, mi mai. Para llevarles una guía chingona de las mejores micheladas de este lado. Ya se me ha olvidado que hoy es el día que tengo que ir con el maestro de la combi, güey, para que me la entregue, güey. Y me acordé hasta ahorita que me acaba de escribir, güey. Y me puso, ¿qué pasó? ¿Vas a venir? Vamos a hablarle, ¿no, güey? Aquí, si algo somos, somos responsables, güey. Hay que hablarle acá al maestro de la refaccionaria Pony, güey. Yo sabía que tenía un pendiente hoy. Yo salí de la casa sabiendo que tenía un pendiente, güey, pero... ¿Qué pasó, maestro? ¿Cómo andamos? Nada, ya cerramos. ¿Qué pasó? ¿Todo chido? Este... Quería ver si podía haber chance de quearle mañana porque ahorita me salió un compromiso, jefe. Seguimos grabando aquí. ¿Ah, se puede mañana? Sí, sí, sí. ¿Ah, eso es todo, sí? Sí, porque ahorita ya se nos... Ahorita vamos a seguirle chambeando, jefe. Bye, Pony. Ya andamos, ahí nos andamos viendo mañana. Ya me voy a comer porque nada más estaba esperando. No, sí, sí, jefe. No, disculpe, pero se nos atravesó aquí el compromiso y ya no pudimos llegar, jefe. ¿Todo chido de terminar, también? ¿Chale? Va, 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 mi Pony. Va, mi Pony. Nos andamos viendo. Cuídense mucho, jefe. Nos vemos mañana, maestro. Ah, pinche Pony, se escuchaba más pedo que yo, mi maga. ¿A poco no? Se hubiese escuchado bien pedo, güey. Pero ya lo bueno, ya nos quedó en uno, ¿no? Ya quedó en él y ya nos dio la atención para mañana. Y pues ya, ya no tenemos más compromiso. Ya, esto es lo único que, el único compromiso que tengo es acabarme esta micheladona, mi May. Mira este, güey, ¿cómo anda bien en el árbol, el culero? Ah, jale. Ah. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué andas orinando ahí, güey? ¿Hm? ¿Por qué andas orinando ahí? ¿Qué, güey? ¿Qué andas orinando ahí? No, no andas orinando, güey. Es que yo cuando ando pedo, güey, conecto un chingo con la naturaleza y me da por abrazar a los árboles, güey. Me da un chingo por conectar, güey, con la naturaleza, güey. A los árboles y a los postes de luz también, güey, de pronto, güey. Ah, no manches, mi May, es que difícil, qué difícil video, güey. Pero aquí nos sacrificamos, bandita, para llevarles a todos ustedes la guía de la calle de las micheladas para que ustedes, si algún día se despiertan con ganas de, pues, de pistear, de echarse una micheladita, ya sepan cuál es la ruta aquí en la calle de Manuela. Ahora háganse el favor y cáiganle de este lado porque sí hay más de cinco puestos para que ustedes vengan a disfrutar de la rica y deliciosa michelada, mis Mays. Y nada más voy a abrir mi corazón aquí un poquito con ustedes y decirles que esta chamba no es nada fácil. No, no crean que a mí me gusta andar tomando, güey, catando estas micheladas. Mi cotorre es otro, güey, pero hoy nos tocó, nos tocó difícil, nos tocó venirnos a probar todas estas micheladas. No saben cómo yo detesto tomar, pero le echamos ganas, le echamos ganas para traerles el mejor contenido y las mejores guías aquí en este canal con certificado de humildad. Pero solo por ustedes y para ustedes voy a comprometerme que si este video llega a más de 10.000 likes, yo grabo otro video de micheladas, donde ustedes me digan. Para, pues, darles gusto, darle gusto a toda la bandita que nos ve, a toda esa banda color cartón que sigue este canal. Es más, con que llegue a 5.000 likes ya también lo hacemos. O tres, ponle tres. Es más, ni tú ni yo, mis santos, ¿cuántos mil likes? Con que llegue a mil likes este video vamos a hacer otro video de micheladas. Y pues ya voy a seguir grabando porque ya voy a empezar a poner impertinente. Ya voy a empezar a faltar al respeto y vamos a apagar cámaras y micrófonos para seguir aquí en la intimidad de estas micheladas. Pero ustedes ya descubrieron cómo se pone de chingón aquí en Coyoacán, en la calle de las micheladas. Y si ustedes tienen una calle chingona donde venden miches, nada más déjenle los comentarios y ahí pronto le vamos a andar cayendo. Yo soy Lalo Elisar Arás, pero no por mucho tiempo, porque después me voy a convertir en una persona que yo no quiero ser. Me quedan un par de tragos para no hacerme responsable de mis actos. Pero gracias por ver este video y ustedes sigan echando todo el certificado de humildad. Ah cabrón, ahora sí ya. Ya acabamos mis santos. Ahora sí vamos a mamarnos en serio. Écheme otra miche patrona, por favor. Otra miche. Otra michelada, ¿se vale? Sí, sí, sí. ¿Cómo la quieres con Miguelito o con Juli? Como caiga, con lo que caiga, como la quiera servir mi manito. ¡Gracias! 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 Gracias.